De matarla con el pecho y no tírala afuera Para jugar... Señoras y señores, qué grande, gracias por estar ahí Los tantos y tantos que cada viernes se ponen a ver qué pasa con Atardeceres A ver qué van a hacer estos pibes, qué van a decir Qué van a decir, qué, 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 qué pasa, Atardeceres Qué, 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 qué hay Señoras y señores, quiero presentarles Y ustedes aplaudiendo ahí, en el comedor, en la cocina, en el cuarto, en el porch, en el patio Esperando esta caída del sol Porque está aquí presente, después de un par de semanas de vacaciones El señor Uriel Luque, ¿cómo le va? Buenas tardes ¿Cómo anda, señor Rizzo? A toda la audiencia, Cari, buenas tardes Tampoco está de vacaciones, pero... Cambiando el look Sumando... Sumando... Yo le quiero decir algo Y primero le voy a decir el 4458-1984 Espero que alguien llame De verdad, pido Qué momento, qué momento Sí, quiero pedir que alguien llame Que sea femenina Sí, por favor En todo caso, si es posible Y decirme Decirme a mí, personalmente Y también a Uriel El cambio de look No sé si lo tienen en las redes sociales Pero bueno, no importa Yo les quiero contar Que tengo una barba Pronunciada Una barba candado Bien arreglada ¿Sí? Y quiero decir Si a las mujeres Les gusta El masculino con barba ¿Sí? Si les atrae Si personalmente Les atrae A la que pueda llamar O al que quiera llamar Al que quiera A ver el paraguas Sí Me gustó Me extraño Porque usted no es de abrir el paraguas Usted es bastante... Sí, no, no Cierra el paraguas Porque el aire es muy difícil Y es raro Porque trabaja con jóvenes Ustedes Que cierre el paraguas Me parecía Me extraño Así que lo felicito Lo quiero felicitar Porque abrió el paraguas Me parece muy bien Sí, me parece bien Veo un crecimiento en usted Y hay que recatarlo 44581984 ¿Por qué? Porque la verdad que Lo he seguido en estas semanas En las redes sociales A mi compañero Uriel Es un gran tema Para abrir el programa Quiero contarles Que vamos a tener Bueno, las 3 de la semana En un ratito Vamos a tener una receta De alfajores de maicena Corre Alfajores de maicena Vamos a tener A el presidente Del club atlético Ituza en go Dentro de un ratito Y también lo vamos a tener A nuestro doctor De cabecera El señor Diego Muller Para hablar de las vacunas Hablar de De la inauguración Del ala derecha Del hospital Con 52 camas De terapia ¿Sí? Y 21 respiradores Si no me equivoco Vamos a charlar con él De todo eso Entonces Abrir el programa Con nuestro compañero Uriel Que hizo un raíz Un raíz Un raíz De historias Y fotos Que lo mostraban En el avance Del crecimiento De la barba ¿No? Y que era acompañado De canciones Muy subjetivas Para que Me imagino yo Porque sé que es heterosexual Entendiendo Y buscando La atención De Alguna persona Femenina Que no sé Si lo ha logrado No vamos a entrar En esos detalles Pero sí Pero sí Vamos a charlar Del cambio de look En cuarentena ¿No? 155 días De cuarentena Ya Desde el 20 de marzo Y Ya con un horizonte Bastante claro ¿No? Porque hay varias vacunas Ahora podemos hablar Entonces uno Ya empieza Como a tomar El diferente aire A tomar precauciones Y espero que Las estén tomando Todos Porque ya falta poco ¿Sí? Reforzar Una fecha estimativa Que no es En el futuro inmediato Pero fin de año Principio de año Principio de año Que viene Seguramente Ya vamos a tener También Vamos a tener verano Sí, sí O por lo menos Se está proyectando Un verano Unos días de descanso Con protocolos Con mucho protocolo Pero unos días de descanso En algunos puntos del país Así que Por lo menos Respirar otros aires Entonces Usted Señor ¿Cómo lo ha manejado En estos días? La verdad que lo veo Muy arreglado Muy cortado Muy No dejó que invada El vello Facial Otras áreas Lo va manejando Lo va sosteniendo Repito 44581988 Me gustaría mucho La opinión De alguna persona Que quiera llamar Y decir Bueno Sí, la verdad que Atrae bastante O no El hombre De barba El hombre Que se cuida La barba El hombre Que tiene la barba Desarreglada Bueno Eso ¿Cómo fue trabajando Este nuevo look? Uriel Después Vamos a subir una foto A nuestro Instagram ¿O no? Sí, sí, sí Ya sacamos Tenemos, tenemos Tenemos con el barrijo puesto Como corresponde Ah, yo después Entonces le voy a sacar Una foto ¿Quiere que le regale Una de mi casa? No, no, no Bien ¿Cómo trabajó el... Pero Había, yo dije Bueno, llegó un momento Yo creí que ya llegaba Un momento de probar 22 años tiene, ¿no? De probar algunas Cuestiones distintas Con el cambio de look A ver Vengo hace Más de 10 años Con los mismos cortes De pelo Siempre fui muy prolijo Siempre soy de cuidarme Hemos charlado Varias Metrosexual Veces que soy Y lo sigo demostrando Porque Sí, sí, sí El corte de esa La barba No está desprolija Cuidarla muchísimo Le mandamos un fuerte abrazo Al barbero ¿Va al barbero? Sí, sí Está trabajando Arduamente En el cuidado De todo esto Para que salga Impecable Prolijo Si vos viste Las fotos Ninguna imperfección No, no, no Los filtros Que está usando Impecable Trabajamos arduamente Después, bueno Le ponemos un continente de color Que son las canciones Que ayudan, viste Motivan un poquito Motivan Ambientan Ambientan un poquito Entonces Tenemos una buena producción Quería verme Distinto Distinto Y también estoy probando El cambio de ropa Que también Para mí Yo siempre fui muy informal Ahora estamos entrando En un capo más juvenil Digamos Para ver Volvió a los 16 Prácticamente volvió a los 16 Sí, sí, sí Creo que Después de que me volví a enamorar Y tardí esa química No entiendo ¿Se enamoró ahora? No, no ¿Cuánto? Ah Se enamoró y le rompieron el corazón No sé si me rompieron el corazón Pero digamos Cuando me volví a enamorar Fue como Dije Perdí un Perdí a mi esencia Perdí años Había que recuperarla La estábamos recuperando Estábamos trabajando en eso Así que Se ve el trabajo Se nota ¿Usted planifica ¿Planificó este cambio de look? Se fue dando espontáneamente ¿Me quiero ayudar a usted? Espontáneamente Gracias Espontáneamente Se fue dando el cambio ¿Por qué? Porque claro No salía de mi casa Entonces Para no salir de mi casa ¿Por qué me tenían que arreglar, no? Y en un momento Se dieron que Pasaron cosas Opa Es Macri No, no Bueno Sí, sí, sí Me llamó bien Pasaron cosas Que Nos llevaron Nos van a tener que salir de casa Y empezó la gente a decirme Che ¿Te queda bien? Te queda bien Y me empezó a mirar Dije La gente o las personas Que a usted le interesaba Porque yo le puedo decir Che, te queda bien, Uri No importa, Víctor Lo que me digas vos Sí, de verdad que Víctor Lo que vos me digas No, no Tomo mucho Tomo muy en cuenta Lo que muchas personas me dicen Más cuando ya son varias personas Cuando hablamos de varias personas Vamos hablando más de 20 personas Opa Vos decís Bueno, bueno Algo está pasando Hay que escucharlo Se maneja mucho por la A ver Estadísticas Sí Muchísimas Muchísimas No es que me siento cómodo igual ¿Cuánto fue su historia Que más gente la vio? ¿Te puede decir el número? Mis historias Aproximadamente De las que publicó últimamente Que la publicó con este sentido La mayor llegó a 400 personas Normalmente 400 personas Normalmente hay algunos trucos Opa Sí, que poner algunos hashtags De la historia La ubicación Un sticker Que eso impulsa A la foto Un poco más de arriba Bien O sea que también es Experto en redes No sé si licenciado Pero Bueno Bueno Entonces De esas 400 personas Quiero saber esto Sí, sí, sí De estas 400 personas Que vieron el Instagram Repito 44581984 Si no se animan Está todo bien Los entiendo Las entiendo Por supuesto Pero si quieren mandar un mensaje A nuestro perfil De Instagram Atardeceres88.5fm Un mensaje privado Sí Vamos a leerlo Sin su nombre Pero quiero saber Su opinión Por favor De estas 400 personas Que vieron su Historia ¿Cuántas le escribieron O le mandaron Un mensaje Interesadas? Uy, me estás poniendo fuego Sí Es verdad Me estás margando Es verdad Porque si no lo pongo En una evidencia Que es verdad Es una mala pregunta Yo te puedo decir Que de todas esas personas La que me importa No me ha reaccionado No Hay Hay un fracaso En todo esto O sea La que La que usted estaba Dirigiendo esto No sé si dirigiendo No, no Pero quería Que una reacción Pero por ahí Una 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 carita Un emoji Algo Claro No, no Pero otra Sí Pero sí Sí Gente que Uno dice Hemos crecido Hemos crecido ¿Quién te dijo? No, no Hay gente que Vos decís A ver Muchacha que por ahí Hace un par de años Vos decís No, no, no No Sí Y yo decís Mira Hemos crecido Estamos distintos Estamos más grandes Estamos más Mayor de A Por supuesto O por lo menos Por lo menos Me dijo que mayor de edad Usted tiene 22 años Tiene que ser mayor de 18 Pero me cuesta mucho ¿Entendés? Ya me siento un trabajador No porque se vista como 16 No, no, no Igual Pero me siento un trabajador De una entidad financiera ¿Me puede pasar la foto del DNI? Por favor Para saber Yo creo Yo creo que las personas No, no, no Estamos de acuerdo Yo creo que las personas Claro, es mayor de edad Como tú Sí, llevar las cosas Desde el soltero Como soltero Llevarlas De la mejor manera posible ¿No? Conoyendo gente Como lo dejé hace mucho tiempo Voy a conocer gente No, no quieren más nada ¿Por qué? Estoy bien Está bien Quiere disfrutar el momento Cuando se abra la cuarentena Tener como La posibilidad de encontrarse Exactamente Exactamente Y después Que bueno Me parece Dígalo No, pero si usted Se está apreciando Dígalo ¿Pasa que cuesta? ¿Entendés cuesta? ¿Cuesta? Porque uno viste siempre Que ha sentido De la separación De la separación Que me hizo muy bien Se me ve Sí, sí, sí Porque uno Cuando se separa Se pone Pillo al toque Hasta más flaco esto Imagínate Exacto Imagínate todo el trabajo Que le hemos puesto Ya es que le iba a empezar A decir Kiko Pero ahora está Dígüenza Ahora está flaco Dejamos las harinas Sí, sí, sí Bastante Bien Entonces estamos Para bajar el campo Pero entonces ¿Qué quiere? La persona que le interesa Que quiere que reaccione Él, digo ¿Quiere volver entonces? Es otra persona Bien Entonces 44581984 Bueno Cualquier cosa Repito Por favor Pueden mandar un mensaje Privado Aterriceres88.5FM Si quieren Pónganlo Leemos Al aire o no Y eso Acá Dice No, Víctor Vos sos el más lindo Ah, gracias No, mentira No, no, no Hacete carga ahora Malola te mando Un abrazo grande Pero Te quiero decir que acá Le acaba de decir Un mensaje Que dice Cari, por favor Lo mensaje Dicen Víctor Y algo de lindo No me lo pase Porque él lo lee Y después llega a casa Y dice Pudre que es No pasa nada Ana, Esther Martucci Los escucho Gracias por estar Gracias Ana querida Alicia Yunes Buenas tardes Equipo de Aterriceres Buen programa Gracias por estar A usted Alicia Y Elsa Baigorria Saludos Gracias Elsa Ya los que se han comunicado Si quieren opinar A través de Nuestra FM 88.5 Nueva Argentina Lo pueden hacer Oiga Costa Hola amigo Buenas tardes Feliz programa Besos Gracias Olga Querida Querida Bueno Para cerrarte el tema ¿No? Para poner Yo sé que tenés barba Hace mucho tiempo Yo no quiero hablar de mí No, no, no No vine a hablar de mí Vine a hablar de un metrosexual De un millenial Preguntarte una curiosidad De un generación Z Z De un community manager De un ¿Qué? Ahora soy hasta contador Imagínate No, pero No molesta A mí me molesta O sea Lo siento como pesado En un momento Yo voy a ser un viejo Con barba Y con Pelado con colita Pelado Con colita Y con colita No, yo me veía tipo Profesor de filosofía Sí Así yo me veo Estamos hablando En 40, 50 años Usted tiene el pelo Muy grueso Es difícil que Se quede pelado No, tengo una centradita Pero costado Sí, sí, sí Pero ponele que Todo ese hopo que tiene arriba Se le va a quedar Bastante tiempo Dios nos permite Por ahí se Termine peinando De un lado Moviendo Tres pelos Para un lado Como ahora No, no, no Ahora tiene Ahora está en su plenitud Usted está en su plenitud Señor Sí, sí Así que muchas gracias A la gente que me dejó Porque me ha puesto En un nivel Más para arriba Más superior Y lo único que me falta Es que es ser agradecido Uno podés odiar a alguien O sea, te rompen el corazón Y le tenés que agradecer Flaco, no Vos tenés que ¿Cómo podés No agradecerle a una persona Que quisiste Mucho tiempo Y mucho? Pero que te dejó tirado Pero la quisiste igual No le podés agradecer Para mí Para mí Yo una persona Que yo quiero Yo la borro La borro de mi De mi CPU Chao Me parece una falta de respeto Mi CPU ya no recuerda A la gente que me hizo daño Flaco Pero también te hizo feliz Pero ya está Vos te quedás con los malos ¿Para qué te hacés Te hacés feliz 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 Para después tirarte A una zanja Y tirarte Huevos podridos Con harina Y tirarte Palos Con espinas No De ahí vas a poder Volver a nacer Si no, ¿cómo querés Volver a nacer? El live fénix Por supuesto Señoras y señores Con esto cerramos Este gran momento Y vamos a